que yo soy de rank estamos en roblox con señorita lula y tienen que y nos vamos a tirar por los toboganes más peligrosos de todos los claro pues claro a los más peligrosos no tampoco son tan altos y qué pasa yo te quiero no me quita mi barca os odio es el barco del amor dios mío y y y y y está tirado que no a 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 chicos si os ha gustado el video dejadme vuestro like y en los comentarios no tenéis que dejar algún modo que queréis que jugamos a vosotros os ha gustado? un montón pues bueno adiós adiós